La verdad es cultura, somos cultura. Si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen, es verdad. Tengo un niño de amante, yo estoy guapachosa en el extremo, ¿no? Doctor Fernando, ya casi es viernes. Mire, estamos escuchando, obviamente, al dominicano Juan Luis Guerra con su canción Las Avispas, famosísima, yo creo que todos en las fiestas lo hemos bailado, y precisamente, doctor Fernando, es noticia Juan Luis Guerra el día de hoy, porque sus fanáticos en Perú, precisamente en Lima, pues se quedaron con las ganas de bailar las canciones de Juan Luis Guerra. Imagínense que el martes se programó un concierto de este artista en el Estadio Arena Perú. Se contaba con una autorización para acoger o para que pudieran asistir a este concierto nueve mil personas. Pero fue tan mala la organización del concierto que llegaron catorce mil, catorce mil, doctor Fernando, denuncias de entradas que fueron clonadas, denuncias de una red de reventa de entradas, también la gente, pues los que asistieron el martes, pusieron videos en las redes sociales de la falta de espacio que había en el lugar donde se estaba realizando el concierto, que faltaba aire, porque obviamente había mucha gente, en fin, una cantidad de denuncias, doctor Fernando, por la cantidad de personas extra que entró al recinto. Fue tanto así que había el desorden que había programado un concierto, un segundo concierto para el día de ayer y fue cancelado. Obviamente se multó a los organizadores, una empresa peruana, pues que se encargó de la organización, pero de nueve mil personas permitidas entraron catorce mil. Qué peligro una situación de esas. Lo que sería que ya podía haber una tragedia como la de Corea o alguna cosa. Exactamente. Algo muy terrible pudo suceder. Así es, entonces, bueno, las autoridades peruanas decidieron entonces cancelar el concierto de ayer, una segunda presentación que había de Juan Luis Guerra en Lima, pues a propósito de todas esas denuncias. No sé qué va a pasar, pues con las personas que habían comprado su boleta para el concierto de ayer, eso aún no lo han reseñado en los medios de comunicación culturales. Y bueno, el artista obviamente ha pedido disculpas porque es una situación que se le encaja de las manos. Recuerden que él no organiza, lo contratan para hacer el concierto, pero bueno, fue suspendido para que no se presentara, pues por segundo día consecutivo este desorden. Hubiese una tragedia, porque imagínense. De modo que allá no irán las avispas. No, señor. Pues lo que pudieron el martes, pues aprovecharon. Pero los que tenían entrada para el día de ayer, no pudieron bailar las avispas. Doctor Fernando, más noticias culturales y sobre todo gastronómicas. Yo sé, bueno, le voy a preguntar más bien. ¿A usted le gusta el bocadillo veleño? Me fascina. Con un pedacito de quesito de hoja, seguramente. No, no me tiente, no me tiente con el bocadillo veleño porque caigo en la tentación. Doctor Fernando, como usted, muchísima gente. Mire, yo le digo que mi hermano, mi hermano mayor, tiene muchos años viviendo aquí en España, pero desde que éramos niños, íbamos a Colombia siempre a visitar a nuestros abuelos, era fanático del bocadillo veleño. No podía llegar de Colombia sin bocadillo. Cuando llegué aquí en febrero, mejor dicho, me tuve que traer la maleta llena de bocadillo veleño porque es uno de sus dulces favoritos y así el de muchos colombianos. Pero les quiero contar que entonces la Unión Europea, que además tiene un acuerdo comercial desde el año 2013 con Colombia, pues incluyó al bocadillo veleño en los productos de denominación de origen de Colombia. Es decir, ya se ha calificado al bocadillo que se hace en Vélez, en este municipio santandereano, como un producto único que solo se prepara en esa región, en esa parte del mundo. Y esto hace, doctor Fernando, bueno, que tenga una cantidad de características, que pues además se pueda comercializar de otra forma, sobre todo aquí en Europa. Son 14 los productos colombianos que hacen parte de esa lista, incluyendo el café, obviamente, de algunas zonas de Colombia. También hay un pastel de achiras que se hace en el Huila, que también hace parte de esa lista de productos de denominación de origen. Y desde esta semana el bocadillo veleño, porque como sabemos solo se hace en Vélez y de esa forma específica. Esa guayaba allí mezclada con panela y esos bordecitos como si fuera de leche, yo todavía no puedo determinar qué es lo que tiene ahí a los lados y viene envuelto en esa hoja que es de plátano. Me imagino, doctor Fernando, hoja de plátano ya seca. Y bueno, esto hace que entonces ese producto haya sido reconocido. Pero, doctor Fernando, ¿cuál es la realidad realmente de ese sector? Pues le quiero también contar que esta misma semana y sobre todo el día de ayer, pues los productores precisamente de Guayaba, del municipio de Vélez, y también del municipio de Ricaute en Boyacá, pues se están pidiendo como un auxilio, doctor Fernando, porque se están viendo afectados precisamente por la ola invernal y por el mal estado de las vías. Está lloviendo tanto en el país y precisamente también en esta región que, bueno, se han visto bastante afectados para poder sacar, pues su producción de guayaba a las fábricas de bocadillo. Parece que ha bajado tanto el precio porque están trayendo guayaba de otras zonas que, bueno, se están viendo afectados. Por ejemplo, se vende un bulto de 25 kilos de guayaba más o menos. O sea, estaba aquí leyendo, lo pagan a unos 13 mil presos, pero pues producirlo cuesta casi 50 mil. Para los productores y agricultores de la guayaba en esa región del país. Quiere decir, doctor Fernando, obviamente que se están yendo a pérdidas porque si usted le cuesta 50 mil producir el bulto y solo se lo compran a 13 mil, pobre gente, ¿cierto? Pues, ni hablar, ni hablar. Ahí esa denuncia, están pidiendo, por favor, una ayuda al gobierno o algo. Ustedes saben, por lo menos, o por lo menos que le puedan despejar las vías o arreglarles las vías para que ellos puedan sacar sin problema su producto y se reduzca entonces el costo de la producción de la guayaba. Esto también incluye, ¿no?, que son el precio de los insumos, de los insumos agrícolas, sí, los que utilizan para poder producir esta fruta que es la que se utiliza para hacer el bocadillo veleño. Lo cierto es que a la Unión Europea le tomó, doctor Fernando, cinco años decidirse incluir al bocadillo veleño entonces en esta lista de países, pues, de alimentos, perdón, con denominación de origen. Esto igual le trae, porque no hay ninguna parte del mundo donde se toma este bocadillo o este dulce que no sea en veleza. Y envuelto y la cajita de madera que lo... que es amarrada con el cílito. Bueno, nosotros le decimos pabilo, no sé cómo, pita será, también le dirán, creo que en Colombia, no lo recuerdo, pero sí, la cajita de madera y el dulce allí envuelto con bocadillo. Mis abuelos, nosotros sabemos que usted sabe, son santandereanos, comían mucho el bocadillo veleño con queso de hoja. Sabe, también ese queso de esa región que viene envuelto, ese queso fresco que viene envuelto en la hoja de plátano. Mi abuelo siempre después del almuerzo se comía su bocadillo veleño con un pedacito de queso de hoja. No soy muy fanática, yo sí lo debo decir, pero esa combinación resulta muy bien. Entonces, alégrense los fanáticos del bocadillo veleño, porque bueno, esto lo va a ser mucho más conocido a nivel internacional. Doctor Fernando, más noticias. Continúa lo que han llamado los museos como el vandalismo climático. Es impresionante cómo, doctor Fernando, este año han sido sacados una gran cantidad de bienes artísticos y culturales. Esta vez fue en un museo de Milán. Le cuento que más o menos en 1979, si no estoy mal, el artista estadounidense Andy Warhol pintó de manera pues el mismo a mano o intervino de alguna manera con todas sus pinturas un BMW que es muy famoso además y desde que él hizo la intervención de este carro o de este modelo de la BMW, pues se ha expuesto muchísimas veces a lo largo y ancho del mundo, en salones del automóvil, en exposiciones que tengan que ver con las obras de Andy Warhol, etcétera, etcétera. Esta semana, o mentira, finales de la semana pasada, estaba el carro expuesto en un museo de Milán, en Italia, precisamente en una exposición, un poco una retrospectiva de todo el trabajo artístico de Andy Warhol. Llegaron cinco activistas climáticos, como le llaman ahora, y llenaron el carro con ocho kilos de harina. ¡Qué horror! Le echaron encima ocho kilos de harina. Digamos, se puede quitar, no produce ningún daño a este bien artístico, pero igual, doctor Fernando, cómo logran pasar el cerco de seguridad y llenar entonces este carro con ocho kilos de harina. Eran unos cinco activistas, más o menos, llegaron a la exposición, traspasaron también, estaba rodeado allí como con una cinta para que nadie se acerque más de lo permitido, y ellos pasaron eso y comenzaron entonces a echarle la harina a este vehículo que fue intervenido en la obesidad en el 79 por Andy Warhol. Esos no son activistas, son unos salvajes, sencillamente. Pues por eso los museos, doctor Fernando, quienes han sido los más atacados en este llamado activismo, pues no le llaman activismo, sino vandalismo climático. Y así ahora se le conoce a estos, pues a esta gente que llega a dañar las obras de arte. Doctor Fernando, es que este año han sido demasiados. Mire, hagamos un recuento. En mayo, en mayo, un hombre le lanzó una tarta, un plato lleno de crema a la Mona Lisa en el Lourdes. En agosto, que fue cuando empezó a subir o a tener auge este tipo de vandalismo artístico, fue a un cuadro de Monet, Los Pajares, en el Museo de Barberini en Pozdan. Un pote de puré de papas. Se acuerda también en octubre que fue una sopa de tomate, una lata de sopa de tomate a los girasoles de Vincent van Gogh. La joven de la areta de perla, que este es de Vermeer de Develd, perdón si no lo he pronunciado bien, en el Museo de la Haya también, una chica se echó pegamento en las manos y la pegó la mano al marco del cuadro. Y en el Museo del Prado, Dr. Fernando, también lo reportábamos, unas activistas llegaron y también atentaron contra la maja desnuda y la maja vestida de Goya. Y entre los dos cuadros, bueno, quien no haya ido al Museo del Prado, están uno al lado de la otra y hay un espacio de pared. Allí rayaron con un grafite y dijeron que la tierra se está calentando un grado más y no sé qué. Y también se llenaron las manos de pegamento y se pegaron contra el marco de los dos cuadros. Estos cuadros de Goya que son famosísimos. Y ahora, pues, Dr. Fernando, este carro de BMW, que fue intervenido por Andy Warhol, y también este mismo grupo que llegó a Milán a dañar este carro, a echarle la harina, también estuvo hace unas semanas en el Salón del Automóvil de París y echaron, Dr. Fernando, una especie como de pintura o aceite negro a un Ferrari que estaba expuesto en el Salón del Automóvil. Entonces, parece que esto va a seguir en auge. Los museos están muy preocupados. Ha habido reuniones, están pidiendo ayuda de las autoridades para evitar que esto siga sucediendo. ¿Qué dicen estos activistas climáticos? Pues que la vida y el agua y la comida pues no es menos importante que las obras de arte. Ese es su argumento. Muchos salvajes. Bueno. Así es, Dr. Fernando. La Doliente Hoja. Sí, señor. Por el momento, todas las noticias culturales en La Hora de la Verdad, ocho de la mañana, cincuenta minutos. Para que nuestros niños del Hospital San Rafael en Bogotá sonrían en esta Navidad, La Hora de la Verdad, Radio Red, DRCN, se unen a la campaña para recoger juguetes y entregarlos el programa.